Compré mi radio allá por el 82 En el día luna emisora y una voz Y yo soñaba que sonaba mi canción Eran los tiempos del caballo y el hachís En los garitos se escuchaba cicatriz Y nuestros cuerpos daban mucho más de sí Mira a tus hijos, ¿qué les has dicho? Vete a kill the radio, start Vete a kill the radio, start Hasta volver, es tarde ya La vida no da marcha atrás Todas las tardes que he pasado es tú y yo Oyendo cintas mal grabadas de los class Ya no recuerdo cómo coño sucedió Fue en otro tiempo Nuestro momento Vete a kill the radio, start 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 Para volver, es tarde ya La vida no da marcha atrás Volverán aquellas fotos A anallar tu corazón No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina